¡Suscríbete al canal! Todos queremos más, y más, y más, y mucho más Todos queremos más, todos queremos más Todos queremos más, y más, y más, y mucho más Mi limón, mi limonero, el pelo me gusta más Un inglés, mi pollo es que es, y un francés, mi corada Mi limón, mi limonero, el pelo me gusta más Un inglés, mi pollo es que es, y un francés, mi corada Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor Y el que te canta, estás descontada, que le dé gracias a Dios Y el que tenga un amor, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita, que lo cuide, que lo cuide La salud y la platita, que lo cuide Que lo cuide, que lo cuide Hay que ver, que lo cuide, que lo cuide Que lo cuide, que lo cuide Que lo cuide, que lo cuide, que lo cuide Que lo cuide, que lo cuide Todos seremos mal, y mal, y mal, y mucho mal